El primer ingrediente para que las cosas funcionen es la voluntad. Cuando hay voluntad de hacer las cosas, sabemos que vamos en el camino correcto. Y eso es algo que hemos encontrado en la delegación Cuauhtémoc. Hoy concretamos un esfuerzo conjunto entre ciudadanos y la autoridad delegacional para poder enfrentarnos y poder resolver de manera conjunta un problema que encontramos la corrupción. Nos encontramos con que muchos vecinos, vecinas, tenían, como ustedes que nos acompañan, tenían el deseo, la voluntad de poder atender y resolver este problema sin necesidad de charola, cuyo valor principal es la voluntad de que las cosas salgan bien, cambien y se hagan correctamente. En este momento nosotros como vecinos hacemos el compromiso, al igual que lo hicimos con el programa de colaboradores, de hacer la difusión en territorio, en nuestras colonias, en nuestras casas, con nuestros vecinos y en lugares donde realmente habitamos, del programa Valor Civil. Valor Civil Valor Civil Gracias.